Atuendo de 3 millones de dólares. El influencer y entrenador Raúl Arreola, quien es cercano al Canelo, le preguntó acerca del costo de su outfit. El boxeador detalló el costo de cada prenda y accesorio, sorprendiendo a sus seguidores. El outfit del Canelo contemplaba tenis Alexander McQueen de mil dólares y playera de Casablanca de cuatro mil dólares. Sus lujosos accesorios incluyen pulseras Bencliffe y Arpels y un reloj Richard Nell de 2.5 millones de dólares. Por lo que el outfit completo del boxeador estima en 3 millones de dólares, reflejando su lujoso estilo de vida. ¿Y tú, cuánto inviertes en tu outfit?